de sociabilizar mucho con nuestros televidentes. Tenemos el 809-725-0505, nuestra vida de comunicación a nivel nacional y también internacional. Recuerda que puedes dejarnos nuestro comentario y nosotros luego lo vamos a decir aquí a través de nuestras plataformas y redes sociales. Miren, el presidente Luis Abinader ayer estuvo en La Vega, específicamente en el Santo Cerro, pidió varias declaraciones sobre la situación de algunas instituciones que se mencionó que se iban a privatizar y que él desmintió. Realmente esto es algo delicado porque estoy observando que desde el gobierno hay una mala comunicación entre los ministros, entre las diferentes instituciones y esto es peligroso porque sería bueno que salga una sola voz. Recuerden que el gobierno pasado de Danilo Medina en los últimos dos años tenía este problema. Danilo Medina comunicaba una cosa y los miembros de su partido y los ministros de su gobierno comunicaban otra. Entonces esto le hizo mucho daño al PLD, que parte de la derrota del PLD fue la mala comunicación que tuvo con el pueblo en los últimos dos años de su gobierno. Este gobierno de Luis Abinader, un gobierno de cambio y que muchos estamos esperanzados porque haga el mejor de los gobiernos en la historia democrática de la República Dominicana, ya que esto nos conviene a todos y a todas, los dominicanos y dominicanas. Pero ya han pasado unos casi dos meses, vamos, para el periodo de gobierno de Luis Abinader, que ha sido un periodo no atípico, vamos a llamar de esta palabra, porque fue en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica y todo eso. Pero independientemente, hay que decirlo, Luis Abinader, su equipo se han adaptado rápido, han contrarrestado muchas situaciones, principalmente el turismo. Luis Abinader ha venido trabajando de lleno con el turismo, eso es bueno. De hecho, el ministro David Collado ha mencionado de que se van a hacer incentivos para el turismo local, incentivos de una forma que usted podrá ir a un hotel, no importa la calidad, 7, 3, ya 5, 3, 2, no importa, y usted tomar el dinero prestado a una institución bancaria X con cero tasa de interés y va a tener flexibilidad de pago desde 6 hasta un año. Esto es bueno porque esto activa el turismo, esto activa el turismo local y cuando el turismo local se active, el turismo internacional va a comenzar a retomar la confianza. Ahora, esto es muy delicado también, señores, y por eso empecé hablando del gobierno de Luis Abinader y de los ministros y de gente de su partido que no están haciendo las cosas en equipo. El ministro de Salud Pública, primero, primera metida de pata, de otras que ha hecho, es en una rueda de prensa totalmente un huevo de avestruz, porque luego de no dar ninguna rueda de prensa, dio la primera, anuncia con bombos y platillos el nuevo formato, que dentro de esta mejor que el que teníamos, anuncia la rueda de prensa para los martes con bombos y platillos, vamos a tener plataformas como Zoom para los periodistas que no puedan ir de forma presencial por el tema del protocolo, ¿no?, que el mismo como ministro de Salud Pública debe saber y entender, y su equipo también. Pues al final hubo un fallo técnico, el técnico no le dio la gana de arreglarlo, y la rueda de prensa se pudo transmitir por algunos canales que llevaron sus cámaras, su internet, y transmitieron por sus canales. Pero en esa rueda de prensa, donde se puso un huevo de avestruz, concluyó con una pregunta que se le hizo a la mesa principal, encabezada por el ministro de Salud Pública, sobre el toque de queda. Porque nos quedamos a la expectativa, en aquel famoso discurso, que creo que es el discurso más corto que ha hecho un presidente, la locución más corta, frente a la nación, en aquel discurso de cinco minutos, menos de cinco minutos, que fue prácticamente el primer discurso del presidente. Nos quedamos la población esperando sobre el tema específico del toque de queda. El presidente no tocó el tema del toque de queda en su discurso de menos de cinco minutos. Habló de turismo, habló de la economía, habló de la aclaración jurada, etcétera, etcétera, habló de la lucha del COVID, pero no habló del toque de queda. Sin embargo, el ministro de Salud Pública viene en una rueda de prensa fallida técnicamente hablando, y se le genera una pregunta sobre el toque de queda. Y ahí la población y los medios conocemos que el bendito toque de queda lo van a extender a dos horas. De lunes a viernes y los fines de semana también a dos horas. Pero, ¿por qué trago el tema de la mala comunicación que hay entre los ministros, entre los colegas, entre los miembros del PRM? Fíjense ustedes que aquí presentamos un tuit que subió la primera dama, Raquel Alvaje, de Abinader, donde ella decía, por la presión de que se hiciera un ecoartista como Guasón Brazován, entre otros, no más toque de queda, no más toque de queda, aquel letrerito amarillo que se hizo viral. La primera dama subió un tuit diciendo, estoy de acuerdo con que se flexibilice el horario del toque de queda. La primera que habló de eso fue la primera dama, o la esposa de Luis Abinader, porque el tema de primera dama, ella prefiere que mejor le digan la esposa de Luis Abinader. Antes de hablar el ministro, hablar el presidente, la primera que tocó el tema, y se supone que si ella es la esposa del presidente, se supone que si ella está dirigiendo el destino de este país, porque independientemente que ella quiera o no, es la esposa del presidente, y tiene mucho que ver con lo que se, la toma de sesión del presidente de la República, Luis Abinader, hizo ese comentario. A raíz de ese comentario, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, en esa rueda de prensa fallida técnicamente, y con la pregunta que le hizo el periodista sobre el toque de queda, da a conocer que el toque de queda, de lunes a viernes, se va a rodar dos horas, en vez de las siete de la noche, de nueve de la noche a cinco de la mañana, y los sábados, en vez de comenzar a las cinco de la tarde, va a comenzar de siete a cinco de la mañana. Pero eso fue de algo fortuito improvisado en cierto punto. Ahí estaba la mala comunicación. Eso no son competencias del ministro de Salud Pública. Para el estado de emergencia, el presidente, el ejecutivo, solicita al Congreso, y el Congreso le aprueba el estado de emergencia por equidías. Y ya luego de aprobado un estado de emergencia, el presidente tiene las atribuciones por decreto, de tomar una serie de medidas tales como el toque de queda. Previo, ese decreto, aprobación del Congreso. Entonces, ¿cómo me salta a mí el ministro de Salud Pública que tenemos toque de queda si el presidente de la República todavía no ha hablado de eso, ni ha emitido ningún decreto? Entonces, ahí, eso es una de tantas fallas de comunicación interna que tiene el gobierno del PRD. Y le digo, el presidente tiene que tomar el toro por los cuernos, reunir su equipo y comenzar a trabajar con una mejor comunicación. Y con esto termino diciéndole a nuestra amiga, Milagro Germán, que la dirección de comunicaciones precisamente hace eso, comunicar. Y ella como comunicadora que respetamos, queremos, admiramos, debe de comenzar a poner en práctica una mejor comunicación del gobierno, con los medios, con los periodistas, con los comunicadores, con el pueblo. No es haciendo cositas bonitas, que si vas a Maná, un videito de Samaná, que si estuvo en la vega, no, eso videito, no, no, Raquel, es una comunicación. Eso complementa, y muy bonito, que quiero felicitar al editor que le está haciendo la línea gráfica, el gobierno, excelente, muy bonita, muy excelente, impecable. Pero no, eso no es solamente la comunicación, eso es publicidad. Eso es publicidad, que es parte de la comunicación. Pero no es una comunicación, de que todo sea una línea. Que si hay una variable, de un decreto, de una información, salga de un organismo oficial, que uno pueda confirmarlo. Mira lo que pasó con este tema de la privatización. El presidente lo dijo, que se iba a trabajar mancomunado, mixto, y van a traer inversionistas extranjeros, y también locales, para algunas empresas del Estado. Pero se coló en los pasillos del Palacio que algunas instituciones, como el INCAN, el Instituto Contra el Cáncer, se iba a privatizar, entre otras instituciones del Estado. De hecho, aquí, Antonio Diloné, en el segmento Al Punto, habló algo concreto y preciso sobre el tema de los bonos soberanos. Esto es prácticamente una semi-privatización. Porque esos bonos soberanos se cogen con garantías de que del Estado, y qué es lo que tiene Estado, empresas que generan riquezas, generan arbitrios, impuestos, y eso es lo que genera el dinero del gobierno. Entonces, automáticamente, el turno no soberano es un tema que hay que profundizar, al final es privatizando el país que se está. Pero el presidente, luego de la presión, que es otra mala comunicación del gobierno, que el presidente, lo dije ayer, y lo reitero hoy, y con esto cierro, el presidente no puede gobernar por presión, y estar cambiándome las cosas por presión. Lo dije con el tema de los delivery, ah, se encadenó un delivery, un dueño de restaurante de noche en San Francisco de Macorís, ah, sí, vamos a facilitar los delivery. Ah, hubo un par de artistas que subieron un post, no más toque de queda, ah, vamos a flexibilizar el toque de queda. Ah, sí, no, señor presidente. Hay que tener actitud. Y usted debe estar, usted está claro que usted fue elegido por la mitad más uno, por el 50% y tanto, de las y los dominicanos. Hay un 40% que no está de acuerdo con usted, señor presidente. Entonces, usted tiene que estar claro, usted, van a ver medidas que muchos, las vamos a aplaudir, y van a ver medidas que otros se las van a criticar. Entonces, no podemos estar cambiando, señor presidente. Miren, y a lo mejor muchos perremeístas, ahora deben estar diciendo, ah, Roberto está atacando el gobierno. No. Lo menos que hacemos aquí atacar el gobierno, al contrario, nosotros queremos, apostamos, y estamos apoyando a que este gobierno sea un gobierno excelente, mejor que el PLD. Porque dependemos de nuestros políticos y las decisiones que toma nuestro presidente para tener un mejor país. Para tener un mejor país. Entonces, no es atacando, es una forma de que le llegue al presidente, que quizás, como esto se cuelga en las redes, el mismo presidente no tiene que tener un interlocutor, sino el mismo escucharnos, escucharnos. Tiene que reorganizar como un equipo de pelota, como un equipo de baloncesto, las estrategias no le están saliendo, tiene que reorganizar con tiempo y tomar el control de su gobierno. No se puede dejar llevar de los compañeritos, de la presión, de que el empleito, de que quítame esto. No, usted no puede gobernar a la medida de nadie. Tiene que gobernar a la medida del pueblo. Puntualizo. No gobierne a la medida de nadie, de X empresario, de X sector, de X junte vecino, de X compañerito. No, gobierne a la medida del pueblo, macro, no individual. Porque si no, realmente, mi querido, y amado, y estimado amigo, Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República Dominicana, va a tener muchos problemas y mucha confrontación. es mejor estar con